Muy bien, muy bien, y vamos para acá, ¿verdad? En los escenarios de hielo, esos como son complicados, ¿no? Te vas derrapando y derrapando y derrapando. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video... ¡Stiny tiene regalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Ganaste un trofeo! ¡Vamos a ver si esta vez sí gano! La verdad es que esta pista es de las más difíciles para mí. Se me complica mucho. Y aparte, es la pista del jefe. Imagínense. Ganarle al cuate que te está aviente y aviente cosas. ¡Ay, es que esta curva está cañona! Y luego yo aquí voy y me estampo. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Ah! ¡La venta hacia adelante! de ver hacia atrás, pero bueno, ha sido en primer lugar. Adiós. ¡Ah, no puede ser posible! ¡Ah, no puede ser posible! ¡Ah, no puede ser posible! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No puede ser por poquito y no lo paso. Por andarme estampando en... la viga esa de madera. ¡Felicidades! ¡Ganaste un trofeo! ¡Ah! Creo que es para atrás, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! Me van a explicar lo de... cómo abrir esta puerta. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por la información, pero...! ¡Ay! ¡Ah, sí, era para acá! ¿Sí, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Esta pista me gusta mucho! ¡Taini tiene regalo! Esta pista me gusta mucho. me gusta bastante y si tiene su dificultad jaja lo conseguí pero se ponen bien ponkis con los misiles así que por si las dudas voy a llevar este frasquito ahí a lo mejor no vamos a ver si nos dan una mascarita ahhh no la tomé no podemos cantar victoria porque luego una tontería mía o una buena jugada de la máquina pueden hacer que pierda el primer puesto ya lo dije estos juegos no perdonan no es que semane ¡Fuera! 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 ¡Felicidades! ¡Ganaste un trofeo! Ok, ok, ok... ¡Para de este lado! ¡Ahí está! ¡Fue! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aberta! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Para de este personaje novia! Ay, esa vuelta siempre se me complica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!